Amados amigos, amados hermanos, hoy día, 2 de enero de 2018, estamos cumpliendo ya 25 años de formado como Mariachi Cristiano Nuevo Jalisco. Le doy las gracias a Dios porque Él ha permitido justamente que estemos formados y este es por muchísimos años más. Es la voluntad del Señor, su misericordia para que nosotros sigamos alabando el nombre de nuestro Señor de Señoras, el Rey de Reyes, Jesucristo, el Justo. Así que nosotros mismos nos tocaremos pues este feliz cumpleaños, pero antes quería darle saludos a todos mis hermanos en Cristo de todo el mundo. Voy a tratar de recordar a Angélica Carrillo, a Raquel Moyano, acá en el Perú, a Daniel Ibarcelon, a Popeye Villarán, a Raúl Villarán, ¿Qué más? A Chacaltana, mi amigo, Miguel Chacaltana, que está en Estados Unidos, a Óscar Ulloa, que fue mi primer cantante de la orquesta con Guadalajara. Uy, tantos amigos que tengo, a Manuel Pinto Chucripiondo, a Carlos Rosano de la Marina, a Ricardo Noriega, a Pairazamán, a Cuchi, Coyentes, un buen trompeta. ¿Con qué más? Bueno, me perdonan. Ah, con Arenas también, el gato Arenas. Y Leonidas Vaca, un poco hidrato la promoción acá de Víctor Béjar. Pero Dios te va a tocar, varón. Acuérdate que Dios te va a tocar como lo tocó a Salvo de Tarso. ¿Tú sabes quién fue Salvo de Tarso? Fue uno de los que tenían hoy a los cristianos y lo mandaba a desgollar porque no querían ver cristianos. Él odiaba a todos los cristianos, pero creía en Dios. Y un día se le presentó a Jesús en el desierto y lo llevó. Y él recién lo reconoció, Salvo de Tarso lo reconoció a Jesús. Jesús, como Dios le dice, Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué me persigues? Porque iba ahí a un pueblo donde todos eran cristianos y los iba a matar. Y Jesús le dice, desde hoy en adelante dejará de ser Salvo de Tarso y tu nombre será Pablo, el apóstol Pablo. Así te va a tumbar yo para la gloria del Señor y para la bendición tuya y de toda tu familia. Bueno, un feliz cumpleaños para nosotros. Entonces, saludos a mi pastor Darío Casaverde y a la pastora también Viviana Cusi. También a Darío, a David Casaverde, a su esposa y a todos los hermanos de la misión divino maestro de las asambleas de Dios. Gloria a Dios. Si les cantamos nosotros a ustedes. ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí. ¿No es tu vento? Ahí no va. Vamos. Un feliz cumpleaños. Un feliz cumpleaños. Un feliz cumpleaños. Todos se desean una felicidad. Vivo a vosotros por un día feliz. Que Dios les bendiga. A mí siempre me juro. Un feliz cumpleaños. Un feliz cumpleaños. Un feliz cumpleaños. ¡Gracias! Un feliz cumpleaños. Un feliz cumpleaños. La felicidad y oramos todos Por lo que a feliz, en la felicidad Vámonos y amores En la felicidad, en la felicidad Y en la felicidad, en la felicidad Y en la felicidad, en la felicidad Y en la felicidad Y en la felicidad, en la felicidad